Solo necesitas estos 5 ingredientes para hacer un turrón buenísimo y saludable. Arroz inflado, pasta de dátiles, crema de almendras, un poquito de aceite de coco y 200 gramos de chocolate negro a poder ser, 85%. Básicamente lo que tenemos que hacer es coger el arroz inflado, ponerlo así como en un cuentecito y añadirle una cucharadita de dátil y removerlo todo porque luego lo vamos a hornear. Vale, ya he añadido el dátil y ahora voy a mezclarlo todo bien. Lo voy a hacer con las dos manos porque si no será imposible y luego lo voy a poner sobre la bandeja de horno y lo voy a hornear. Ya lo tenemos mezclado y ahora lo voy a poner en esta fuente con papel de horno y lo voy a hornear 15 minutos a 150 grados. Voy a extender un poquito por todo el papel vegetal y básicamente es para tostar un poquito el arroz inflado. La pasta de dátiles hace súper fácil y yo luego la guardo así en el frigo y dura por lo menos una semana. Basta con que pongas 250 gramos de dátiles a remojo 15 minutos y lo tritures con 180 mililitros de agua. Después la crema de almendras la puedes hacer tú triturando almendras o comprarla hecha. Intenta que el único ingrediente sea las almendras. Lo voy a hacer en formato turrón, así como de barra, por eso voy a utilizar este molde, pero si tienes algún otro molde así con formas, pues también puedes aprovechar para hacer turnos chiquititos. Ahora vamos a fundir el chocolate en el microondas con el aceite de coco en intervalos de 30-35 segundos para que no se queme a máxima potencia. Lo puedes hacer también en el baño María, pero yo hoy voy con un poquito de prisa. Ya tenemos tostado el arroz hinchado, está quedado súper bien. Y ahora he fundido también el chocolate y ahora voy a añadir la crema de almendras al chocolate. Ya le he añadido al chocolate y la crema de almendras y ahora simplemente hay que revolverlo. Ya le hemos pasado el molde, lo distribuimos bien así como por todo y ahora lo metemos al frigo entre 3 y 4 horas. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. We'll be right back. ¡Gracias!